El Lot 5 Chardonnay se origina de la selección de unas pocas hileras dentro de un cuartel que tiene exposición sur-poniente, pues lo mismo recibe toda la influencia del mar, las brisas marinas y la baja temperatura, hacen que este chardonnay madure muy lento en el tiempo. Como resultado es un chardonnay que refleja el origen, muy cuidadoso y suave en su madera, mineral y muy fresco.